Frente a la llegada de la pandemia, los fonoaudiólogos nos encontramos con el impedimento de poder seguir sosteniendo nuestras prestaciones de manera presencial. Con esto surgió la posibilidad de realizar prestaciones bajo la modalidad de teleasistencia, que implica que se realice una consulta, ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos, mediada por TICS, que son las tecnologías de información y comunicación. Esto nos permite brindar servicios de salud de manera remota desde cualquier lugar. Hay dos maneras de llevar a cabo la teleasistencia. Una es cuando la consulta que se realiza es entre un profesional de la salud y un paciente. La otra es cuando el contacto se establece entre profesionales de la salud. En nuestro caso se llevó a cabo de las dos maneras porque teníamos que unificar criterios como equipo de trabajo, tomando en cuenta que además de ejercer un rol asistencial, se ejerce un rol desde lo académico como centro de prácticas al cual asisten los estudiantes de la carrera. Para llevar a cabo una sesión de fonobiología a través de modalidad de teleasistencia, es necesario tener en cuenta qué condiciones tiene el paciente que me permitirían trabajar bajo esta modalidad. También, qué habilidades tienen el manejo de la tecnología que se va a utilizar como mediadora, si hay necesidad de asistencia por parte de un tercero. En nuestro caso mayormente trabajamos con niños, con lo cual se hace necesaria la presencia de un adulto que esté acompañando en el momento que se realice el contacto. También es importante elaborar un consentimiento informado para garantizar la confidencialidad y el resguardo en el tratamiento de los datos, tanto durante la sesión como posterior a la realización de la misma. Este tipo de trabajo implica anticipación. Se tiene que mandar el material previamente, se pueden enviar imágenes de apoyo, videos, plantillas de PowerPoint sobre las que después se va a realizar una actividad. También se le puede pedir al paciente que tenga preparado algún material concreto para el momento en que se va a realizar el contacto. En definitiva, la sesión de fonobiología no contempla solamente el momento en que se establece contacto con el paciente, sino también todo el trabajo previo y de preparación que se hace antes de llevar a cabo el contacto. Se pueden proponer situaciones de juego o actividades en las cuales el terapeuta ejerce el rol de organizador. Interviene en la actividad para organizar los tiempos, los turnos, la cantidad de estímulos, el modo de dar ayudas o de quitar ayudas en función a los avances evolutivos que se vayan observando en el paciente. ¿Y aquí qué tenemos? Los lápices. Los lápices. Los. Muy bien. Genio. Súper bien. Los libros. Los libros. Los libros. Muy bien. ¿Y dónde están los libros? Los libros. ¿Acriba, en el medio o abajo? Ay, no puedo. No. ¿Dónde está la letra O? ¿Acriba, en el medio o abajo? Abajo. Abajo. Ah, muy bien. Así va. Genio. Mirá, vos escuchás esta palabra que yo te voy a decir. Cama. ¿Está el sonido M? Sí. Muy bien. A ver, vamos con el otro dibujo. Lo que a veces escucho, hago en mi cama. Ajá. Muy bien. Y si yo te digo Pato, ¿está ese sonido M? No. Muy bien. Ahora, si te digo Mono. Mono, sí. Mono, sí. Muy bien. Y si te digo la palabra Silla, ¿está ese sonido? No. Muy bien. Y si te digo Manzana. Sí, está. Muy bien. Y si te digo Vaca. ¿Dónde está? ¿Cuál querés hacer, Benja, ahora vos? ¿Cuál elegís? Poner. Poner. A ver. Poner. Poner. Poner el gatito, está abajo de la mesa y poner el gatito que está arriba de la mesa. Muy bien. Muy bien, Benja. Vamos a ver qué dice el juego. Y este está arriba. A ver, mira. En definitiva, no solamente se trata de favorecer procesos de aprendizaje en nuestros pacientes, sino también de instruir a la familia para que pueda ser sostén de estos procesos. Este tipo de trabajo implica procesos dinámicos, nos da la posibilidad de poder ir haciendo readaptaciones y ajustes en función de las necesidades de cada caso puntual. De todo lo que se venía haciendo bajo modalidad presencial en el consultorio, ¿qué puede readaptarse a la modalidad online? Al principio creíamos que nada y en el proceso nos dimos cuenta que mucho. El desafío está en tomar cada recurso o estrategia que utilizamos tradicionalmente y reconstruir una posibilidad análoga desde lo virtual. No importa que cambie el recurso, si el profesional actuante tiene en claro cuál es el objetivo que quiere abordar. Con un platito de plástico, por ejemplo, y cinco piedras, puedo enseñarle a un niño nociones de cantidad, nociones de relaciones espaciales, nociones temporales y de causa y efecto. Puedo usar ese mismo recurso para estimular procesos simbólicos y de representación mental. Puedo trabajar la comprensión y secuenciación de consignas. Lo importante, más allá del recurso, es saber qué aprendizaje quiero potenciar. Si tengo eso claro, el recurso puede ir variando y en esta situación de pandemia lo que tuvimos que hacer fue eso, modificar los contextos, la modalidad comunicativa y los recursos, pero sostener los objetivos. Todo este proceso implicó establecer nuevos acuerdos. Se hacía necesario repensar un nuevo encuadre, tanto para los pacientes como para los estudiantes que asisten a hacer sus prácticas profesionalizantes. Esto implicó que todos los actores tuviéramos que flexibilizarnos, lo cual no implica que las reglas dejaran de existir, sino que las reglas cambiaron y había que volver a explicitarlas para que fueran claras. Siempre se intenta transmitir a los estudiantes el mensaje de lo importante que es el hecho de que las acciones terapéuticas puedan trascender el espacio del consultorio. Esto significa que lo que nuestros pacientes aprendan o puedan reproducir en el espacio terapéutico se tiene que poder trasladar a otros contextos, por ejemplo, su casa, la escuela, el trabajo. Frente a esta situación de crisis sanitaria, lo que pasó fue que literalmente tuvimos que traspasar las paredes del consultorio. En ese sentido, tomó mucho valor el rol de la familia como un actor fundamental en el acompañamiento y sostén de los procesos que se venían trabajando. Hasta este momento, conocíamos a nuestros pacientes por cómo los veíamos funcionar en el contexto terapéutico y todas las situaciones relacionadas a su vida cotidiana las conocíamos a través del relato, ya sea a través del relato del paciente o a través del relato de la familia. La teleasistencia nos permitió ir un poco más allá y poder formar parte de esas situaciones cotidianas desde otra perspectiva. Es una estrategia sanitaria que no reemplaza al acto presencial, pero sí lo puede complementar. La fonobiología es una disciplina joven, está en pleno proceso de expansión, con lo cual es necesario poder continuar generando evidencia científica para mejorar la calidad de nuestras prestaciones, que puedan ser prácticas basadas en la evidencia científica y que no queden lo anecdótico de una experiencia puntual que cada profesional pueda tener. Las decisiones diagnósticas y terapéuticas se tienen que tomar basándose en la mejor evidencia disponible en conjunción con el juicio clínico del profesional y siempre teniendo en cuenta los intereses y motivaciones del paciente, así como también los recursos disponibles de ese momento. La verdad es que todo esto ha sido un gran desafío. Desde el principio como equipo estuvimos en contacto para unificar criterios. Como todo desafío, implica lanzarse a un mundo nuevo, implica incertidumbres, cambios y tener que enfrentar posibles críticas. La verdad es que ha sido muy gratificante ver los diferentes procesos. Las familias están muy agradecidas con el hecho de que se haya podido sostener el acompañamiento y ha sido un aprendizaje para todos los que estamos involucrados en ese proceso, tanto para los pacientes, para los estudiantes y para nosotros los profesionales. El rol profesional no se termina de construir nunca, es una construcción permanente y esta situación de adversidad fue una oportunidad más para sumar una faceta y poder mejorar las posibilidades de acompañar a nuestros pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!